Estoy sorprendido. Ustedes dos todavía siguen de pie y dispuestos a pelear. ¿Qué les impulsa a seguir con esta absurda ideología? ¿Tan ambiciosos están de poder? ¿Tú debes saberlo ya o no? ¿Tú debes saberlo ya o no? Al terminar dejar tu like y comentar PS5. Recuerda que el programa validará que efectivamente hayas realizado estos tres pasos para ser seleccionado. También rifaremos para el segundo y tercer lugar una consola Xbox versión X y una Xbox versión S. Puedes participar realizando los pasos anteriores pero comentando Xbox Series X o versión S. Participa en este nuevo y mega sorteo recibiendo a las consolas de nueva generación que el canal te estará regalando. Dejemos unos links para que puedas ver las metodologías de otros sorteos del canal. Participa y mucha suerte a todos. ¡Unido! ¡Nas invitado a visitar obedecer por el segundo scandal! ¡Nas invitado a visitar 공balo, queridos con nosotros que les detailing sus sstudios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Siempre tan confiado ¡Kaioken! Tienes mucho que aprender Yo ya no sigo las reglas No quieres empezar una guerra conmigo Me siento imparable ¡Fuego de mi camino! Nada bien Es ilógico que mi Kamehameha no funcione Uno de estos días Alguien acabará contigo La guerra no es muy bueno ¡Fuego de mi camino! Un potenciado ¡Buen hecho! ¡Fuego de mi camino! ¡Fuego de mi camino! ¡Fuego de mi camino! Deje de detener el tiempo y prepárense Suelo trabajar solo Potenciado, buena elección ¡Haa! 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 Dejen de perder el tiempo y prepárense Suelo trabajar solo Ya es hora de ganarnos nuestro lugar Voy otra vez Voy otra vez Acostumbro a entusiasmarme cuando me encuentro con un oponente fuerte Pero contigo es una sensación muy diferente Como si los números no estuvieran ya en nuestra compra No me siento entusiasmado Más bien, es una sensación de repugnancia Y también como de enojo Habría sido mejor dejar todo como estaba Mira a quien habla Tú y tus amigos están contiendo a mí Igual que yo Crees que puedes hacer mi trabajo, ¿verdad? No ganarán mientras yo esté aquí Eso jamás te lo voy a perdonar Y puedes estar seguro Tú y tu gente serán llevados ante la justicia La misión todavía no termina Derríbame cuanto quieras Siempre me levantaré La guerra continúa Soy ejército de uno solo Soy el que hace su trabajo Creo que tú Eres el otro ¿Tratas de impresionarme? No tolero la derrota Prepárate para el abordaje Nadie puede hacer esto más que nosotros Ah, ya no creí que tu odio te hiciera caer tan bajo Esa es la velocidad del ultra instinto perfeccionado No tolero la derrota No pienso perdonarte si pierdes Adéntrate en el terreno de los dioses Impresionante Impresionante Impresions Impresions Impresionante Super Impresionante Podido M tecnología Aguilera Ad depois Aguilera T Comp max O M Ar Maldición, soy duro de matar ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final Super Hearts参戦 第一揺るがし全開バトル ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Maldición! 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 ¡Gracias! ¡Quantarra! ¡Gracias! ¡Quantarra! ¡Quantarra! ¡Quantars! ¡E sos! ¡Hos Pain! ¡Estos en el比如ito! ¡Sus Ah look! ¡Podras solo tec skillsing! ¡D thou sient a golden sign! ¡Oh no! ¡Quantarra! ¡Parek de todo estado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hagámoslo! ¡Mira y aprende! ¿Oyes eso? ¡Es la muerte que llama! ¡Atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien quiere morir? ¡Me encanta mi trabajo! ¡Gracias! 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 ¡No encontrarás nada mejor! ¡Gracias! 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 ¡Sí! 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 ¡Al servicio del dolor! ¡Sí! 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 La tengo. No importa lo que hagan, al final dará lo mismo. ¡Si! ¡No! No sientas celos ¡Qué bueno soy! ¿Sútil? No, no lo soy A ver quién sigue mis pasos Allá vamos ¡Qué fácil! Yo me encargo Gracias ¡Imposible! No hay forma de ganarle No me interesa No es posible Yo no pierdo Yo no puedo perder No hay forma de ganarle No hay forma de ganarle No hay forma de ganarle ¡Qué bueno soy! 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 No importa lo que hagas, no podrás vencerme. 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 No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora pelearé sin remordimientos! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, prepárate! ¡Es su fin! ¡No pienso darme por vencido! ¡Suscríbete al canal! 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 No comprendo como alguien tan fuerte como tú no pueda entender lo que te estoy diciendo Y si usted lo prometió, dijo que esta vez me atacaría Bien, pero antes quiero conocer tu verdadero Esta es una batalla entre dioses ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No te atrevas! ¡No! ¡No te atrevas! 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 ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? ¡No te atrevas! 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 Tú serás el primero en morir, más vale que estés preparado! ¡Tú serás el primero en morir, mas dale que estés preparado! ¡No te atrevas! Y ahora, el golpe fue. 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 Y ahora, el golpe fue.